Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos reunidos para ver el programa del curso Diversidad y Complejidad en el México de hoy, que se encuentra en la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria, con un trayecto formativo optativo situado en el séptimo semestre con cuatro horas semanales y créditos 4.5. En ese sentido, es importante comprender que el propósito general del curso es que el estudiante comprenda el complejo proceso que desde el año 2000 ha llevado al país a una realidad actual. Como consecuencia de las deudas históricas con los pueblos originarios, el descontento social, la crisis económica reiteradas veces, así como los resultados de las alternancias políticas a partir del análisis de diversas fuentes históricas para comprender el México de hoy, tenemos precisamente que describir el curso. En ese sentido, a partir de la alternancia política que sucedió en nuestro país en el año del 2000, la sociedad mexicana volcó sus esperanzas a una nueva organización política diferente al partido revolucionario institucional que había monopolizado las decisiones políticas del país. En ese momento, entró el Partido Acción Nacional, fundado a mediados ciudadanos del siglo pasado como oposición a quienes herejían como representantes de la Revolución Mexicana. En este sentido, los estudiantes analizarán a partir de fuentes y textos historiográficos el periodo construyendo sus propias interpretaciones. Del mismo modo, se trabajarán aspectos relacionados con los problemas que se agudizaron en esta época, que fue del 2000 al 2020, la inseguridad, el narcotráfico, que aun cuando se anotan como cuestiones aparte, están íntimamente relacionadas en el narcotráfico y la corrupción. Y los casos como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa son casos extremos lo que ha vivido o ha debido enfrentar la sociedad mexicana. A través de este proyecto, la memoria colectiva puede explorarse cómo estos acontecimientos impactan en el sentir y en el pensar de la sociedad actual. Mediante estos ejercicios se podrán entender las cuestiones que impulsaron a la ciudadanía a volcarse en la elección del nuevo proyecto político que dio origen a la cuarta transformación, al movimiento de regeneración nacional. En ese sentido, es el gobierno que ahorita tenemos actualmente. Nosotros veremos con las competencias del perfil de egreso que coadyuvarán a este curso. En ese sentido, veremos la solución de problemas y la toma de decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo. Aprenderán de manera autónoma y mostrarán iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal. Colaborarán como diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social y educativo. Utilizarán las fuentes de la tecnología, de la información y de la comunicación de manera crítica. Aplicarán sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. Así también realizarán competencias profesionales. Utilizarán conocimientos de la historia y su didáctica para hacer transposiciones de acuerdo a las características y contextos de los estudiantes a fin de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudios vigentes. En este sentido, se caracterizará a la población estudiantil con la que va a trabajar para hacer transposiciones didácticas congruentes con los contextos y los planes y programas de estudios vigentes. De esta manera, articulará el conocimiento de la historia y su didáctica para conformar marcos explicativos y de intervención eficaces que tendremos en ese sentido. En este sentido, tenemos la estructura general del curso en el cual veremos en la unidad número uno, la presidencia de Vicente Fox Quesada. En punto número dos, la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. Y en el punto número tres, en narcotráfico y la guerra contra este. En la segunda unidad, veremos la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y en el número uno, tendremos que ver el pacto por México y las reformas estructurales. En el punto número dos, la corrupción y los problemas sociales. En el punto número tres, veremos el caso de Ayotzinapa y los problemas políticos. Para la unidad número tres, estaremos viendo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Este proceso electoral inédito. Veremos acciones que ha realizado el gobierno. Veremos qué ha sucedido con los efectos del COVID. En este sentido, en el séptimo semestre se propone trabajar el aprendizaje basado en proyectos. Específicamente en la primera unidad se sugiere relacionarlo con reportajes fotográficos o documentales con seguimiento periodístico y de artículos de fondo. En la segunda y tercera unidad, se propone recuperar la memoria histórica de las localidades de cada uno de los alumnos, utilizando la metodología de la historia inmediata que se trabajó en el curso optativo de quinto semestre, por medio de entrevistas a personas que deseen verter sus experiencias sobre lo que les ha tocado vivir en nuestro país. En ese sentido, tendrán comentarios con respecto a los contenidos de estas unidades, lo que proporcionará, además de conocimientos, elementos para el desarrollo de habilidades historiográficas y didácticas. Como proyecto integrador, se propone un noticiero escenificado en el que se confronten las posiciones que se documentaron y analizaron en las tres unidades mediante el reportaje y el proyecto de memoria histórica y memoria colectiva recuperado en los contenidos de este curso. En estas actividades de aprendizaje integrador durante este semestre, el estudiante realizará como proyecto integrador un noticiero escenificado con todas las secciones posibles, siguiendo un modelo de los noticieros televisivos para representar los principales procesos que abarcan este curso y dar a conocer su postura histórica frente a ellos. Particularmente en esta primera unidad, los estudiantes realizarán una investigación documental acerca de sus contenidos utilizando la metodología de la historia inmediata. Se aconseja que para lograr el propósito y las competencias a las que contribuye esta unidad de aprendizaje también se realice el análisis de lecturas básicas o complementarias, recursos multimedia, videos y conferencias, propuestas en la bibliografía del curso, la elaboración de organizadores gráficos para sistematizar la información obtenida, así como el análisis y discusión de la información investigada y para comprender los contenidos de esta unidad. Por esa parte veremos este curso. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.